Como una maldición de grado especial, Jujutsu Kaisen Zero llegó, y aunque es super genial, llena de momentos épicos, batallas increíbles y algunos esperados regresos, el final puede ser un poco confuso si no eres un fanacérrimo de la franquicia. Pero no te preocupes, te ayudaré a comprender todo esto de las maldiciones y hechizos extraños, así que ven, toma tu herramienta maldita favorita porque esto es una explicación llena de spoilers, ¿ok? Como una precuela en su mayoría independiente, Jujutsu Kaisen Zero asume que los espectadores no saben nada sobre la tradición detrás de esta franquicia, lo que casi convierte a esta en una especie de un nuevo reinicio, excepto que esta vez estamos reintroduciendo al mundo de Jujutsu Kaisen en la pantalla grande. Aproximadamente un año antes del anime, Jujutsu Kaisen Zero cuenta la historia de Yuta Okutsu, un joven estudiante con problemas que sufre la maldición de su difunta amiga. Sintiendo un gran potencial en Juta, Satoru Gojo lo recluta para que estudie en la escuela metropolitana de hechicería en Tokio. ¿Te suena algo? Gojo lo recluta para que al igual que Itadori domine las artes de Jujutsu y ayuda a combatir las maldiciones. Entonces sí, poder hacer algo con esta maldición que lo atormenta. Okutsu no aparece en el anime, o todavía no, pero claramente su presencia ha servido de influencia durante la primera temporada. Pero más allá de eso, el héroe de Jujutsu Kaisen Zero no aparece físicamente en esta serie inicial de episodios. La razón es Yuta trabajando en el extranjero como una misión especial, lo cual no es raro para los estudiantes de su fuerza. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Como Yuta está afuera, Itadori y sus amigos aún no han tenido la oportunidad de conocer a Okutsu. Sin embargo, los estudiantes del segundo año como Maki, Toge y Panda están familiarizados con él, y la génesis de esa relación se desarrolla precisamente aquí en la precuela Jujutsu Kaisen Zero. Más allá de estos personajes recurrentes, la película también se conecta con el programa principal de una manera mucho más integral, pero no es sino hasta el final. Después de la batalla entre Yuta y su gurugueto, descubrimos que en realidad fue Yuta quien maldijo a Rika, su amiga de la infancia, y no al revés como se pensó en un principio. A través de la propia investigación de Gojo, resulta que Yuta es muy especial por derecho propio, ya que es descendiente de su wagara Michinase, quien es uno de los tres grandes espíritus vengativos y un antepasado tanto de Yuta como de Gojo, lo que los convierte a los dos en parientes lejanos. Qué poderosa línea de sangre, no? Esto explicaría cómo Yuta pudo maldecir a Rika, debido a que Rika resultó gravemente herida en el accidente y con todo apuntando a su inminente muerte, las intensas emociones de Yuta manifestaron esta magia. Él la maldijo para que se convirtiera en un ser espectral que estuviera conectado a él. Después del enfrentamiento con su gurú Yuta y Rika, aceptan la situación y se vuelven simbióticos. Esto también explicaría por qué Yuta es excepcional en el uso de maldiciones. Incluso Geto se sorprendió por lo que logró Yuta en un año. Hablando de Geto, la última vez que lo vemos en la película es con Goyo. De quien sabemos, era un amigo muy cercano de hace años. Geto resultó claramente herido después de la pelea con Yuta y escuchamos lo que parece ser un golpe final fuera de la pantalla. Goyo realmente acabó con él. No parece así porque Geto está claramente en la serie, pero tiene algo que particularmente no tenía en la película. ¿Por qué? Este es un spoiler bastante fuerte, lo veremos en otra ocasión o solo lee el manga. Jujutsu Kaisen Zero, en su mayor parte, es una adaptación directa del manga de cuatro capítulos, el llamado volumen cero. Eso significa que se puede ver el mismo material de la película en el manga. Pero esto no es cierto del todo. La película agrega algunos personajes y elementos que completan aún más los conflictos. Esto incluye el nuevo momento visto durante la escena post-créditos de Jujutsu Kaisen Zero. Una vez que termina la película, somos recibidos por animales, cebras y jirafas más que nada. Escenas típicas de la sabana que te indican que está ambientada en algún lugar de África. La escena luego pasa a un área concurrida en la ciudad donde vemos a Yuta y a Miguel, que dicho de paso, ya no parece ser su enemigo. A pesar de lo que vimos en la película, son amigables entre sí ya que Yuta y Miguel están compartiendo los sagrados alimentos hasta que llega alguien inesperado. Gojo con un atuendo informal de color claro y lentes de sol característicos, su apariencia te recordará al Gojo actual que vimos en la primera temporada del anime, lo que sugiere la línea de tiempo en la que se desarrolla esta escena. Esto es muy importante porque la escena no ocurre en el pasado como el resto de esta precuela. Lo que está sucediendo aquí se relaciona directamente con el futuro de la serie, configurando el papel de Okutsu en la segunda y posiblemente en la tercera temporada. Está claro que Gojo tiene un nuevo plan en mente pero desafortunadamente no se muestra más. Es vago lo sé pero tiene fuertes lazos con los eventos del manga, encajando exactamente en cierto punto donde se dice que Gojo tuvo una conversación previa con Yuta, por lo que esta parte final está preparando a los fanáticos para el debut oficial de Yuta en el anime. Aunque no te emociones demasiado, el debut de Okutsu no será todo alegre y sonriente. En el manga, Yuta no aparece hasta después del arco del incidente de Shibuya, que los fanáticos suponen que formará la mayor parte de la segunda temporada y esas son malas noticias para Itadori, porque Yuta está allí para eliminar a nuestro héroe, sin espolear demasiado y Itadori es responsable de muchas muertes en esta historia. Entonces cuando los dos protagonistas de esta franquicia finalmente se encuentren, habrá mucha tensión, por decirlo poco. En la escena post-creditos de la película, Gojo podría incluso estar explicando la nueva misión de Yuta, pero lo que aún no sabemos es si esto realmente tendrá lugar en la segunda temporada. En cuanto al tiempo, también es posible que los momentos finales de la precuela no entren en juego hasta la tercera temporada, ya que dicha escena hace referencia al capítulo 145 después de que Yuta regresa a Japón. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció esta gran película. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Jujutsu Kaisen Zero y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.